En la zona posterior, recupera de nuevo para que venga Díaz, trata de triangular en la salida, la quiere hacer limpia por allí con Arturo Vidal. Es el Rey que viene moviendo la pelota, otra vez con Garimedel, levantando la mirada a Garimedel, marcamos 15 minutos de juego, buena pelota, la metió Alexis está en el área. Arriba hay un hombre que es Puch, espera, está entrando al área, te ve el jugador Eduardo Vargas, hay dos que lo marcan, le cerraron el camino, pero trata de sacarla, lo hace muy bien. Aránguez en el área, tiene que tirar el centro, desde atrás el rebate, Marcelo, el arquero que salva, le quedó a Pucho dentro. Gol, 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 de Chile, se sacudió el campeón de América, se acordó de jugar Chile, la tuvo Alexis, con una finura, con una finura impecable para meter la pelota en medio de dos hombres, y Aránguez para filtrarla. Solo apareció Pucho para recoquer un rebote y meter la pelota, es el primero de este juego. Uno para Chile, cero para México, Ricardo Rego, el profe Norberto Pelufo. La mejor versión de la Chile de la Copa América Centenario, es la que estamos viendo hoy aquí en Santa Clara. Un equipo agresivo, un equipo que recupera y que es muy rápido al ataque. Sí, lo de Alexis fue fundamental, esa pelota filtrada ahí, sensacional al corazón del área con Aránguez, pero cómo fueron caminando todos los volantes, cómo fueron acompañando la acción, al punto que aparece, finalmente, Marcelo Díaz, que es el que logra rematar en media distancia, y termina en el rebote que logra cazar Pucho para marcar el 1 por 0. Creo que el resumen más sencillo es que aparece, como usted lo dice Ricardo, la Chile de la Copa América. Una limpieza para seguir jugando al fútbol, desde Medel, Vidal, Aránguez, Marcelo Díaz, con mucha facilidad. Los delanteros nuevamente ganando los espacios, y muy bien el manejo que le dieron en los últimos 25 metros con el acompañante de Marcelo Díaz. La inteligencia de estar bien posicionado como Pucho para poder definir, y con justicia ponerse a ganar 1-0. Y Edson Pucho, jugador de Esnecaxa de México, se estrena con gol en esta Copa América Centenario, y se estrena también con gol vistiendo la camiseta de Chile. Ahora Jara, la tocó arriba cara, la saca limpia, otra vez para que venga Alexis Sánchez, hay dos hombres arriba esperando, ojo con Llambo, señor, Puch o Varga, la tiraron desde atrás para que venga desde afuera, ¿quién, quién, quién, quién? Espera Puch, el remate, tenía dos hombres arriba para filtrarla. Es cierto, le faltó generosidad e inteligencia. De pronto inteligencia, pronto no lo vio, pero era clara para entregarla ahí al costado. Y vuelve a ganar la pelota, en zona de riesgo Chile. Oh, señor, Alexis, ya está en el área, este hombre es peligroso, escurridizo. Alexis la ha filtrado desde afuera, puede venir Vargas al otro, adentro. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Se veía venir más fácil hacerlo jugando bien y otra vez de las piernas, de las piernas inteligentes de Alexis Vidal Para frenar, para filtrarla, para esperar el tiempo adecuado Y Vargas que entra libre, para abarcar el segundo Para liquidar el primer tiempo, Chile tiene 2-0 Tiene México, Ricardo Rego, profe Pelufo Lo supera en todos los sectores, lo supera en toda la propuesta Y lo supera con goles, gana bien Chile, gana con méritos Esta primera parte, yo creo que la primera sorprendida es México Del nivel que ha encontrado, ha vuelto la campeona de América Y con autoridad lo demuestra hoy en Santa Clara Espectacular lo de Alexis Sánchez, el movimiento, el control y el paso Para que definiera, muy bien también Vargas, como anticipó y definió Pero lo de Alexis es espectacular, usted lo acaba de decir, recuperó Chile su nivel Un minuto de adición y Eduardo Vargas marcó su tercer gol en esta Copa América Centenario y está ahí en los goleadores de la Copa América Junto a Coutinho con 3, Krim Denzi con 3 Y encabezados por Lionel Messi que ya tiene 4 Sale jugando desde atrás Guardado que es el capitán de campo, se complica en la salida Con la presión de dos hombres de Chile, otra vez allá En el frente de ataque, sin dejar respirar a los mexicanos y la ganaron La tiene Alexis Sánchez, la va jugando para que venga Arturo Arturo, enganchó Arturo Sánchez, gol ¡Gol! 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 La presión no la soportó el equipo azteca La dejaron libre, le quedó a Alexis Arturo con una inteligencia impresionante La deslizó suavecito Y apareció Sánchez para meter el tercero Llegaron con cambios pero no han funcionado Se aumenta la cuenta, 3 para Chile Ciro para México Ricardo regó Profe Norberto Pelufo en el gol Caracol Qué problema nos quitamos de encima No tener que enfrentar a Vidal Qué gol Sí, la presión, pero además la inteligencia De los jugadores que generan esa presión Porque se puede presionar allí Y decidir de cualquier manera Alexis filtra Vidal entiende que no tiene ángulo de remate Y quien recupera es finalmente el hombre Que llega a acompañar, que es Sánchez El del Arsenal Para concretar el tercero Y muy temprano Ponerle cuesta arriba a este tema A los mexicanos Corona Se ponen a jugar atrás y vuelven y lo sorprenden Esta vez fue Vargas enviando la pelota por fuera A la raya lateral intentar de jugador Raúl Jiménez Soltando la pelota en la mitad Caía el Rey Arturo, no hay falta Toma el control Charles Aranguiz Se enfoca la pelota para que venga Barceló Díaz Jugando con Aranguiz otra vez Díaz Díaz que la tiene, Díaz con Aranguiz Díaz, Aranguiz por arriba Intentaba ahora con Vargas Estabilitado, estabilitado Por abajo este push En la mitad puede estar el otro ¡Dentro! ¡Gol! 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 Eduardo Vargas Eduardo Vargas Para marcar El cuarto completamente habilitado La Junta quedó anclada, reaccionaron tarde y cuando sale el portero desliza la pelota, la caricia para que se incruste, es el 4 para la selección de Chile, 0 para México Ricardo Rico, profe Pelufo. Sacó a Dueñas que era el volante de marca, metió a Peña para darle un poquito más de ataque, pero regaló esa zona y ante la falta de presión en la mitad de la cancha, con libertad filtraron ese balón. Es cierto, la Junta estaba enganchado y ese hombre que habilita, tomaron mal parada la defensa mexicana una vez más y es contundente, esto es paliza chilena, 4 por 0 frente a México. Lo decíamos al principio, una oportunidad de Chile para mostrar de qué están hechos, de poder superar los problemas en un partido ante una selección mexicana que venía bastante bien y escogieron el partido que era, ¿no? Ya está en el terreno de juego, número 5 Francisco Díaz, marcamos 57 minutos de juego, la pelota por elevación, el cabezazo viene de Héctor Moreno, quería meterle arriba a Andrés Bardado, sin embargo vuelve otra vez, intentaba Moreno, perdió el balón, le recogió Puch, arriba está esperando Alexis Sánchez, hace el tránsito a la mitad de la cancha y otra vez la pesadilla, el Rey Arturo por fuera, colabora Jean Bossellor, otra vez para que venga buscando el cuarto de la selección austral, Jean Bossellor va a tirar el centro, va a buscar el quinto, Eduardo, dentro. Gol, 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 de Chile, en 57 minutos liquidados totalmente los aztecas, está ganando el viquente campeón, imponiendo condiciones en todo el mundo, todos los rincones de la cancha y Vargas arriba para meter el quinto, 5 para Chile, 0 para México, Ricardo Rico, el profesor Alberto Peluzo en el gol, Caracol. Esto es una pesadilla para México y el mejor despertar soñado para cualquier selección, criticada, nublado en su fútbol el equipo a lo largo de la Copa y en la eliminatoria, después de la salida de Sampaoli, después de ser campeones de la Copa América en casa, Chile todavía no lograba cuajar una presentación con autoridad. Y hoy lo hace, ¿y de qué manera? Aplastando a un ojo grande. Y ojo que la cuenta sigue. Otra vez Chile, vale que la pelota en solo, posterior van lanzando el servicio arriba para que venga Mar González, sin embargo viene Vidal otra vez para que venga Alexis Sánchez a la barca de Araujo. Sánchez a la carga, Sánchez que no se cansa, Sánchez y el pase afuera, otra vez el centro, push, martilló, el peligro no acaba, Sánchez que no se cansa, Sánchez que no se cansa, el rebao, la bola, la bola adentro, el rebate Eduardo GOOOOOL. ¡Gol! ¡De Chile! Pasó Marc al frente de ataque, pero Sánchez de manera inteligente, como un verdadero crack la filtró. Marc la puso y apareció el goleador. Está en racha, ya es el sexto. 6-6 para Chile. Humillación sobre los mexicanos. Siglo para México, Ricardo Profe Pelufo. Es decir, yo creo que está asombrada toda México y estamos todos asombrados. No hay ningún tipo de reacción. Pudo ser perfectamente un autogol de la Jun, que va a ser una cobertura de una pelota. Se desconcentra la Jun, no se percata que hay un jugador que está apretando, que es Push. Y luego tampoco llega la reacción, ni de él, ni de Moreno, para despejar la pelota. Simplemente es despejar la pelota en la 5-50. Y encuentra el espacio el goleador. De nuevo, sin ninguna reacción ni ninguna oposición para marcar el sexto. 6-0 gana Chile. Antes era Bonsellud, por el lado izquierdo ahora es Mar González. O sea, Higuito no cambia. Están entregados totalmente. Totalmente. Nadie rechaza. Todos miran, nadie marca. Se demora un poquito para tirar la pelota. Está ganando Chile 6-0 a México. 86 minutos ya lanzó. Buena curva. Se la pelota la va sacando en Zorroco. Le quedó libre para que venga la Jun. Intenta acomodarse con el perfil derecho. La va tocando de primera intención. Desarmaron rapidito al jugador Chicharito Hernández. La busca Chicharito. Pone el cuerpo para respaldarse con la pelota. Otra vez Chicharito. Se desprende del balón. Cruzado. Arriba. Está bien la defensa desde atrás. No hay cómo hacerle daño a esta defensa chilena. Que sigue consistente. Ah, y un detalle adicional. Hoy es... No. Alexis Sánchez que va. Engancha Sánchez. Va a estar el otro Sánchez. Se la pide el Rey Arturo. No quiere por dónde. Vidal. Otra vez para Puch. En el área. Puch. Adentro. Gol. Gol de Chile. En goterita la salida. Sánchez Vidal que temporiza. Como la clava y mejor cama define. Con la sutileza, la frialdad y la firura que necesita un goleador. Puch para meterla. Siete para Chile. Cero para México. Una pesadilla total. Y lo único que queda por decir de este resultado. Que como lo dijo alguna vez, el bolillo Gómez en un 6 a 0. Más no recuerdo en la Copa América de Venezuela. No, de Perú. De Perú, perdón. Argentina y Ecuador. Estos son resultados sacatécnicos. Y lamentablemente, el mismo se puso la presión alta. El listón muy alto. El técnico Juan Carlos Osorio. Al decir que iban por la Copa. Que México tenía la responsabilidad de venir por el título de esta Copa a los Estados Unidos. Se está yendo de ser gran favorito a el gran humillado. En la fase de cuartos de final. Insisto, si hay unos directivos con cordura que le quieren apostar a un proceso que va bien en la eliminatoria. Una selección que está invicta. Sin goles en contra. Cerca de caminar hacia el Mundial de Rusia 2018. Pues lo mantendrán. Si no, si este resultado, digamos, rompe la armonía de la dirigencia. Frente a las críticas que ya llueven desde México. Podría ser el final de un proceso que hace poco apenas empieza bajo el mando del colombiano Juan Carlos Osorio. Veremos qué decisión toma la dirigencia mexicana. Pero es un resultado lapidario y absolutamente humillante. Edson Puch que embarcó el primero que abrió el marcador para los chilenos. Marca el séptimo y su segundo gol en Copa América. Aquí está el que usted hacía referencia, este número 22, Puch. México 0, Chile 7, 89 minutos. ¿Será que da adición el central Ever López? Yo no creo. Es decir, se han realizado cambios. Como mínimo debería agregar dos minutos. No, yo no, ya como entrenado le estaba diciendo al línea o al cuarto árbitro, a cada vez, hombre. Está liquidado. Es que cada vez, o sea, cada vez que Chile quiera, pasa sin ningún problema. Y genera opción inmediatamente. Y si es efectivo, peor todavía. Con mucha facilidad ya. Balón abierto para que venga sacando rápidamente la selección mexicana. Se va a acabar el partido. Ya tenemos 20 minutos de cuenta del central Ever López. Tiraron largo para sorprender al arrequero que bata bien la pelota. En el viaje del balón. La tiene Claudio Bravo. Agarre la mejor, hombre. Trabaja con el pecho duelo. Aquí, el señor Ever López. Levanta la mano para indicar que este juego ya es historia. En estos minutos puedes comerte otro lomo, una chuleta, una bondiola, un chicharrón, un oso buco, un come más carne de cerdo. La de todos los días. Señoras y señores, ha sido una historia, pero más que historia, pesadilla para los mexicanos. 7 a 0, contundente, lapidario, nada. Incontestable triunfo de Chile. 7 a 0 frente a México y enfrentará Colombia el próximo miércoles. El campeón de América, el equipo chileno, será el rival el miércoles en Chicago de Colombia. Sensacional duelo. Para saber cuál de los dos estará en la final de la Copa Centenario. ¡Suscríbete al canal!